Buenos días amigos de Andrés el Querubo y OC Bueno, como verán, armé todo en blanco con la Seasonic White La GALAX C970 HOF Allá tenemos el Silverstone Estoy corriendo unos benchmarks para HWBOT A 1500 de cores y 8000 de memorias ¿Qué les parece? Miren qué bonita Es idéntica a las 980 Todo el heatsink, todo el diseño Por aquí tenemos los preciosos Razer Los Chroma 7.1 Ya me acostumbré de ellos, ahora no puedo largarlos Bueno, ahora vamos a mostrar un poquito por aquí Esta belleza de PSU Bueno, como ven, tiene el fan apagado A lo que ustedes no lo crean Eso indica que la fuente no está consumiendo Y tenemos un 59-30K 12 threads Unas 970 Y ella, muy campante Tiene este... El fan en hibrid O sea que... No sé si lo llegamos a ver ahí Bueno No sorprendió No calienta No tira aire caliente Como ven Sisonic Vamos a acercarlo un poquito más ahí Digo, para un setup de esto la fuente tendría que prender el fan, ¿verdad? Pero bueno Pero bueno La calidad de Sisonic es realmente impresionante Recuerden que es una... Platinum Un PMI 50W Single Rail De... 87-90 Amperes En Rail de 12 Pero ellas siempre arrancan mucho más Ahí vemos un buen detallecito Snow Silent Un diseño hermoso realmente Un diseño hermoso realmente Bueno y aquí... Seguimos viendo un poquito En el otro rig lo que estoy haciendo es... Bueno, hoy como viene mi hijo Estoy instalando... Borderlands Así que va a tener para entretenerse Y bueno amigos Quería mostrarles un poquito Todo el rig armado en blanco Qué bonito que queda Y los estoy dejando por ahora Es un video cortito Sé que le gustan los benches Ahí está terminando Bueno, creo que este es el 3 de Mark III Le falta todavía un poco Ahí Lo que sienten... De ruido en todos los videos míos Recuerden que es esto El aire acondicionado portátil Disculpen, pero bueno Hace mucho calor Como ven la ventana Ahí todavía afuera Es mortal Así que es mandatorio Tenerlo prendido Bueno amigos Los dejo Y nos vemos en el próximo video Chau chau